Los gatos son criaturas misteriosas, casi mágicas, pero no a todo mundo les simpatizan. Iván el Terrible tenía la costumbre macabra de arrojarlos desde las torres del Kremlin. Las malas lenguas también cuentan que el compositor Johannes Brahms acostumbraba a practicar su puntería del tiro al arco con los gatos. Este fue probablemente un rumor generado por la némesis de este personaje, Richard Wagner. Hay quienes sí tuvieron una admiración por los gatos y los trataron bien, como fue el caso de Jorge Luis Borges, Hemingway y Mahoma. Si quieren saber más los invitamos a leer el libro del Gabinete de Curiosidades del Dr. Sagal, escrito por Pablo Alarcón y Héctor Sagal, editado por Planeta.